No se vieron ganas de esto, que estaba en la gente ¡Qué hice, qué 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 hice ¡Oye, oye, oye! ¡Eso es mi voz! ¡Eso es mi voz! ¡Eso es mi voz! ¡Eso es! ¡Eso es! 5, 3, 2, 1 ¡Woo! ¡I like that! ¡Woo! 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 ¡Aplausos, aplausos, 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 aplausos! ¡Ay, ay, ay! La decisión la tiene el jurado, a la cuenta ¡3, 2, 1! ¡Woo!